Me va a decir que me parezco a la tal Gabriela Suárez. ¿Tú crees que se acuerde de ti? Seguro. A él no lo voy a poder engañar. Así que usted es la otra patrona. Aquí no hay más que una. Y esa soy yo. Si no me das hilo, voy a ir a soltar la lengua. Y todos, todos se van a ir conmigo, ¿me entiende? Se lo juro. ¿Qué está pasando aquí? Queda usted detenida por obstruir a la justicia y falta de respeto a la autoridad. Patricia me ha dado en muy pocos años mucho más alegrías que las que tuve desde que me separaron de ti, mamá. Ella es la testigo de la acusación. ¿La conoces? No, señor, yo nunca la he visto. No me puedo ir hasta que el comisionado investigue la muerte de tu papá. Y supongo que para ti es la excusa perfecta para seguir viendo a Verónica Dantes. Pero ahora quiero que hablemos de una persona que aunque esté muerta, parece estar viva. Hablemos de Gabriela Suárez. Lo apodan Mano de Hierro, porque una vez que tiene a alguien en la mira no descansa hasta encontrar las pruebas que lo impliquen. Por lo que veo, tiene fama de honesto a toda prueba. Y eso es bueno y malo, porque entonces puede dar con nuestra verdad. Bueno, quizás sea hora de hablar claro con él y ponerlo de nuestro lado. Nada más que tenemos que recordar un par de cosas. Nosotros también delinquimos en el momento en el que retuvimos a Gertrudis en contra de su voluntad. Y dos, tu novio tiene un largo historial delictivo. Pero además... ¿Además qué? Además, Rodrigo Balmaceda conoce perfectamente el historial delictivo de Lucho Bampa. Así que, patrona, estamos en problemas. Ricardo, ¿cómo que tu abuela Constanza te regaló esa cámara? No, no, no dije nada. ¿Quién te habló de tu abuela Constanza? A ver, Ricardo, ve a tu cuarto, mi amor. Está en tu jugo. Juega ya, por favor. Patricia, ¿por qué dijo el niño que su abuela Constanza le había regalado la cámara? Bueno, se la compré yo, pero le dije que era de parte de su abuela Constanza. También pienso comprarle otra cosa dentro de poco y decirle que es de parte de su abuela Prudencia. ¿No es un poco raro el que le des regalos de parte de abuelas muertas? Pues, precisamente por eso, Aníbal. Me da muchísima tristeza que mi hijo no tenga abuelas y quiero hacerlas presente de esta manera. Mm, perfume de malvarrosa y sándalo, Antonia. Cállate. Hace tiempo no te ponías ese vestido. No, no, no. Te ves muy bien. ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos y no de los míos? ¿Vienes a cenar? No. Si todo sale bien. ¿Y ahora? ¿A dónde va tan guapa? Pues, por la forma en que se vistió, yo diría que va para la guerra. ¿Tan mal te comportaste? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? El problema es que... Yo no te quería contar porque lo que pasa con las mujeres no se cuenta. Pero supongo que lo tengo que hacer. Estábamos Cecilia y yo, ya sabes, y nos cacharon. ¿Verónica? Sí. Nos regañó horrible. No sabes la pena que me dio, me empezó a decir que tengo que respetar a las mujeres, a Cecilia. Y es que sí la respeto, pero me gusta tanto que no me pude aguantar, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente. Estuvo muy mal lo que hice. Ven. Siéntate. Vamos a hablar. Mira, David, en la vida hay un momento y un lugar para todo, ¿sí? Pero entrar a la fortaleza como lo hiciste y meterte a la cama de Cecilia, eso estuvo mal. Alguna vez yo te dije que no eras mi padre y acabé siendo el hijo de tu hermano, Fernando. ¿Crees que me estoy pareciendo a él? No, no, no. Tú eres tú. Eres un buen muchacho. Además, eres un Suárez. ¿Y eso qué significa? Significa que no puedes ser irresponsable. Tienes que ser responsable por tus acciones, por tus sentimientos. ¿Entiendes eso? Sí. Ahora la pregunta más importante. ¿Estás enamorado de Cecilia? Sí, ahora lo envío. Señora Antonia, qué gusto verla de nuevo por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Necesito saber si el comisionado Balmaceda se hospeda aquí. Así es, está en la habitación 313. Gracias. Pero, señora... Buen día, patrona. ¿Me puedes abrir la habitación, por favor? Pero está ocupada. Lo sé. ¿Me abres? Sí. Ricardo, ¿en dónde andas? Ando a la casa. ¿Por qué? ¿Te escucho preocupada? Sí. Es que cometí un error, Ricardo. Creo que le estamos haciendo mucho daño a Ricardito con lo de tu mamá. ¿Por qué? ¿No crees que fue increíble que abuelo y nieto se conocieran? Sí, claro, eso sí. Pero es que no debimos de haberle dicho quién era ella. ¿Y por qué no, Patricia? Porque le dijo a tu papá que su abuela Constanza le había regalado una cámara de fotos. Entonces yo tuve que mentir diciéndole a Aníbal que esa cámara la había comprado yo y que se la había dado de parte de ella. Yo no quiero que mi hijo empiece a mentir por mi culpa. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Alejandro, sigue sin entender. Verónica está comprometida conmigo y no eres bienvenido a esta casa. Capiche. No sé de qué me estás hablando, pero no me interesa. ¿Entiendes tú? Yo no vine a ver a Verónica. Estoy aquí por otro asunto y a ti es el que menos le interesa. mi sobrino. David, ¿cómo estás? Sí, pásale. ¿Estás en tu casa? Claro que sí. Qué buena educación, hombre. Alejandro. David. Señora, yo sé que anoche me porté muy mal y por eso dile tú, tío. Muy bien. Estamos aquí porque mi sobrino vino a pedir la mano de Cecilia. ¿Se puede saber qué hace usted en mi cuarto? Vine a hacerle una proposición que no va a poder rechazar. La escucho, señora. ¿Y qué tipo de proposición vino a hacerme? ¿No se va a cubrir? No. Así estoy más cómodo. No va a estar caminando de aquí para allá aboneándose. Digo, presumiendo todo eso. Además de invadir mi cuarto, quiere que me vista. Yo no la invite. Usted no sabe cómo tratar a una dama. Mire, si no le gusta lo que ve, entonces váyase o deje de portarse como una niña inocente que nunca ha visto un hombre desnudo. Hable, señora, la escucho. ¿Qué me vino a proponer? Mi sobrino me contó lo que pasó aquí. Te contó que lo descubrí en la habitación de Cecilia, sin ropa. Así es. así que le dije que cuando pasa algo así, el deber de un caballero es venir y dar la cara. Un caballero. Suena hasta cómica esa frase viniendo de ti. Dime una cosa. David no podía venir solo porque ya no es un bebé como para que tengas que traerlo tú. Por favor. No, no, permíteme, Verónica. Es que todo esto me suena a pretexto y no es nada contigo, David. Tú siempre vas a ser bienvenido a esta casa. Lo que me molesta aquí es la gente que no pierde oportunidad para meterse donde no lo llaman. Ya te lo dije, pero parece que tú no entiendes nada. Esto no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. Se trata de mi sobrino. Exacto. Tu sobrino es el que tiene que estar aquí, no tú. Alejandro vino a apoyarlo. Entiéndelo mucho. No, no, no. Es que no lo entiendo ni lo acepto, Verónica. Si quieres empezar a darle lecciones de cabellerosidad a tu sobrino, deberías de empezar respetando a las mujeres ajenas. Yo creo que mejor me voy, no quiero hablar de más. ¿Qué pasó, señora Verónica? ¿Tiene algo en contra tuya? No, tranquilo, nada que ver, tranquilo. Discúlpenlo. Lucho tiene un carácter un poco impulsivo, pero bueno, ustedes no vinieron a hablar de él, sino de ti, David. Así que los escucho, siéntense, por favor. ¿Y bien? Mi sobrino ama sinceramente a Cecilia, así que vino a pedir su mano y a comprometerse formalmente. Ricardo, ven. ¿Qué pasa, amor? Es que había alguien espiándome. ¿Ahora cuál es el escándalo? No sé, estaba distraída hablando contigo por teléfono y cuando di vuelta me di cuenta que estaba un tipo observándome. ¿Pero pudiste distinguir quién eres? ¿Está bien que trabaja aquí? No, no sé, no sé, cuando lo volteé a ver ya no estaba. Bueno, ya, ya, déjame de comportarte como un insta, ¿eh, Ricardo? ¡Respetala! ¿Qué haces? No, Ricardo, ¿qué vas a hacer con esa pistola? Estás loco, no te puedes arriesgar. Ricardo. ¡Ricardo! No seas ridículo, guarda esa arma. Si la disparas, tú puedes salir herido. No debe de estar muy lejos. Todas las mujeres inventan algo para, pues, hacerse notar, para... Patricia, no es así, papá. Y si ella dice que vio a alguien es porque así fue. ¿Qué? Sigo esperando su propuesta. ¿Qué me tiene que decir? Ojalá le dé pulmonía. ¿Le parece que tengo frío? Estoy orgulloso, ¿no? Nunca he tenido quejas en este departamento. Cúbrase. Termine de hacerme su proposición, señora Guerra. Quiero ver qué tan lejos llega. Bueno, no me puedo concentrar, ¿sí? No sé, no puedo. A ver, muy sencillo, volteé para otro lado y dejé de mirarme, así no la ofendo. Pero quiero escucharla. Tengo una inmensa curiosidad en saber cuánto valgo en su tabulador. Porque imagino que vino a sobornarme o a seducirme con su belleza, sino porque vino vestida así tan provocativa. Creo que usted y yo pues sí, sí podemos llegar a algo. Antes de que siga, le advierto que está siendo grabada, señora. Todo lo que diga aquí puede ser usado en su contra en una corte federal.